Hola, soy parte de la Red Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Así que si tú, niño, niña o adolescente que estás viendo este video, ha sido maltratado, ha sido violentado, llama al 911. Recuerda que juntos nos podemos ayudar. También uno de los derechos que nosotros tenemos es el derecho a una vida libre de violencia. Así que si tú, niño, niña o adolescente, estás pasando por esto, denuncia ahora. Estás a tiempo. Y recuerda que esto no es un juego. Si tú vas a llamar es porque tienes algún caso que denunciar y no con bromas o algo así. Recuerda que juntos nos podemos ayudar todos. Aún cuando se reconocen los derechos de niñas, niños y adolescentes, hoy en día hay pequeños que sufren violencia familiar, abuso sexual o son golpeados por el simple hecho de ser niños, niñas o adolescentes. Hola, pertenezco a la Red Nacional de Difusores de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Hoy les hablaré sobre una problemática que está sobresaliendo en esta contingencia sanitaria. El 911 es una línea telefónica de emergencias. Puede ser utilizada en todo el país. Es uno de los números telefónicos más conocidos en todo el mundo. Recientemente se dio a conocer que muchas de las llamadas recibidas a 911 son bromas de niños, niñas o adolescentes. Un dato importante es que durante el año pasado se recibieron alrededor de 8500 llamadas, las cuales eran bromas hechas por niños, mismas que se realizaban desde los celulares móviles de sus padres y sin su consentimiento. Invito insistentemente a que si no es necesario hacer uso de esta línea, no la hagamos, considerando que puede ser algún familiar o ser querido el que se encuentre en riesgo en ese momento. En el Sistema Nacional y Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia, trabajamos juntos para poder garantizar una niñez libre de violencia. La violencia no es juego, la violencia no es broma. En esta cuarentena cuidemos a los sujetos vulnerables, niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores. Hola, ¿qué tal? Soy Enrique, miembro de la Red Nacional de Difusores de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Durante esta contingencia causada por el coronavirus, se ha habilitado la línea telefónica del 911 para denunciar este tipo de abuso. Recordemos que todos y todas, como niños, niñas y adolescentes, tenemos derecho a una vida libre de violencia. Por ello la importancia de que no nos quedemos callados y hagamos uso de este teléfono si es necesario. Ahora los invito a todos a utilizar esta línea con responsabilidad. No llamadas de broma, porque puede haber algún niño, niña o adolescente, como tú o como yo, que de verdad necesite hacer uso de ella. Así que si alguno de ustedes está pasando por algún tipo de violencia, ya sea física, verbal o psicológica, o conoce a alguien que se pueda sentir en peligro, no duden en llamar. El teléfono es 911. Recuerden, 911. Nos atenderán en cualquier parte del país en la que nos encontremos. Y siempre recuerden conocer, sentir y vivir nuestros derechos. Quedarse en casa no significa quedarse callado. En esta cuarentena, las niñas, niños y adolescentes de México debemos vivir felices. Si alguien de tu casa te golpea, te insulta o abusa de ti, no te preocupes. Llama al 911 y ellos están de nuestro lado para ayudarlos. No lo olvides, 911. Y recuerda, quédate en casa.